La Cámara de Diputados hace esa especie de cenazo, como usted dice, y saca 15, y esos 15 van entonces a ser evaluados al Senado. En una comisión del Senado. Con una terna de 5, cada una, ¿verdad? Entonces, ya ahí, ¿cómo lo hace el Senado? Porque ya asumo yo que ya eso, esa terna enviada por la Cámara de Diputados le está diciendo al Senado, cualquiera de esos 15 pueden ser los 5 miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Es correcto? Sí. Aún así, se lo envía al Senado y el Senado elige una comisión que nueva vez nos evalúa. Ah, ok. Nos hace nueva vez otra. Es un filtro fuerte. Por eso le digo, es el órgano con mayor control o filtro o proceso para la selección de sus miembros. ¿Quiénes, si maneja ese dato, quiénes conforman la comisión del Senado para evaluar? No, la elige el Senado una vez es apoderado de los 15 nombres que envía la Cámara de Diputados, el Pleno de Diputados. Bueno, yo no quiero ser pésimista, pero con tanto filtro en el pasado que se ha hecho... ¿Por qué tan mala elección? Oye, han hecho tan mala elección históricamente en la Cámara de Cuentas. Yo ahí... No, lo que usted es que ese filtro es a partir del 16... Ahora no estaba condicionada. No, hasta el 2012 el filtro era menos rígido. Menos rígido. Es a partir del 2016 donde se implementa... Los orificios eran más anchos. Sí, y los huecos o las ventanas para entrar. Los pasados de la Cámara de Cuentas, los presentes todavía no se han ido, que fueron elegidos en el gobierno pasado, pasaron ese filtro y lamentablemente no llenaron ninguna expectativa del pueblo dominicano mejor. Al pueblo dominicano le está cargado de dudas. Lo que sucede, doctor, que recuerden que también a partir del 2012 comenzaron a... o del 2016 propiamente, 14, 15, 16, han comenzado a gestarse aquí una serie de movimientos de la sociedad civil que usted sabe que han enrumbado, que han obligado al liderazgo político a tomar posiciones. Y diría del 2012, porque el caso del 4... el 4% para educación es el resultado de una presión social general del país. Pero también... Ahora bien, hay una cosa que yo quiero hablar. O déjeme aclarar esto. Ahora que te menciono la sociedad civil que en este país está teniendo muchos repuntes en cuanto a lo que es la opinión pública. Es más, después se convierten hasta en funcionarios del Estado. Esa sociedad civil, ¿quién lo elige? Porque supuestamente son sociedad civil, pero el pueblo se manifestó a favor de que esa gente lo represente. O ellos normalmente, lo que yo veo es que se autonombra a defensores civiles. Bueno, ellos se autonombran, pero recuerda que la sociedad civil es liderazgo que surge de las instituciones. Sí, porque lo que planteo, doctor, no es que la sociedad civil nos elige, los elige. Es que la presión de esa sociedad civil, el involucramiento de la sociedad en la toma... O sea, en los sectores de toma de decisión ha permitido en estos últimos cuatro o cinco años que el liderazgo nacional, el liderazgo político del país tome en cuenta y por lo menos se organice mejor. No es que yo digo que la sociedad civil lo decide, es que la presión, porque el 4% es ese resultado, lo que ha traído la presión. Entonces, aquí digo que habrá de ser diferente los elegidos, tendremos que tener una situación diferente a la que han tenido los demás miembros de la Cámara de Cuentas anteriores. Por un tema de que las cosas han cambiado, señores. Aquí hay una vigilancia 24-7 del que hacer... Sí, eso sí. Probablemente en la justicia no se haya hecho mucho, no se haga mucho, pero señores, aquí es verdad, aquí lo más mínimo sale a los 10 minutos de suceder. Sí, no, no. Yo decía ayer, Antigua, porque nosotros colocamos, compartimos con nuestro público algunos fragmentos de su participación en la evaluación y yo decía ayer, y voy a aprovechar ahora que está con nosotros para felicitarlo, porque también le comenté que las respuestas a la pregunta, a los cuestionamientos que le hicieron a la Comisión Evaladora, yo decía, oye, pero parece como si Antigua le hubiesen pasado el... El guión. El guión, sí, sí, de las preguntas, ¿verdad? Porque fueron respuestas contundentes, aparte que fueron preguntas muy interesantes por parte de la Comisión Evaladora, también fueron respuestas muy contundentes y con mucho conocimiento, y por eso yo decía, así es fácil responderla, porque parece ser que Antigua le pasaron el cuestionario, ¿verdad, Sergio? No, ya, preguntas con intenciones. Yo creo que hablar, por ejemplo, creo que le preguntaron sobre los principios que deben tener, ¿verdad? Para cosas que se supone que ellos la manejan a la percepción. Cuando este joven, creo que Julito Furcal, creo que fue que le preguntó con respecto a las auditorías forenses dentro de la Cámara de Cuentas, y también, por eso digo, fueron respuestas contundentes que yo creo que dejaron convencido a esa comisión al momento de tomar la decisión. Incluso hubo otro que se refirió a cuando usted en la introducción desglosó y describió todas las instituciones que se identifican con su postulación a la Cámara de Cuentas y sus referencias. Y también yo lo entiendo que eso es una manera también muy favorable para Antigua porque, o sea, no pasó desapercibido el hecho de que decenas y decenas de instituciones, todas de prestigio nacional, tal cual lo mencionó él, yo creo que son de los detalles que en gran medida van a beneficiar al momento de ellos tomar la decisión, y preparar esas tres pernas que irán al Senado para tomar la decisión de quiénes serán los próximos cintos titulares miembros de la Cámara de Cuentas. Mira, hay una cosa, como se llama el amigo Adel, para titular en Telenor, en la página de Telenor. El asunto está en que la Cámara de Cuentas necesita, y es la propuesta fundamental, requiere urgente la implementación de un órgano, un organismo dentro del órgano, que se enfoque en la auditoría forense, que es la dirección, sí, esa es la propuesta fundamental, esa es la propuesta fundamental de nosotros. Porque las otras, es con lo que hay ahí. Pero, ¿por qué digo de la auditoría forense? Porque la auditoría forense es una rama de la criminalística que, con conocimiento de la investigación y las finanzas o la contabilidad, persigue evidenciar, levantar informaciones que evidencien la intención dolosa de la violación al control interno. O sea, una auditoría financiera, lo que persigue determinar que a un cheque, de manera... Si los números cuadran. Sí, si los números cuadran y que hay un cheque que tenía que tener una factura anexa y no lo tiene, y hace una observación, una recomendación para que se subsane esa debilidad. ¿Qué quedó ahí? Ahora, la auditoría forense toma esa información, la escudriña, la busca, la investiga, hasta llegar a determinar que hubo una intención dolosa de no poner esa factura anexa a ese cheque. O sea, el forense, su nombre lo dice, es lo que le hacemos, y el doctor sabe de eso más que nosotros, al cadáver, qué tipo de bala es, qué tipo de... en qué momento, a qué hora... ¿Esa comisión de auditores para hacer esa auditoría forense? La dirección general de auditoría forense. ¿Quién se encargaría de elegirla? El pleno. ¿De la Cámara de Cuentas? Los cinco miembros de la Cámara de Cuentas. Sí, la atribución de ellos. Oye, que además... ¿Qué viene ahí? Además, si se fija... ¿Qué viene ahí, perdón? Que es importante, sí. Oiga, Víctor, ¿qué viene ahí? Que el hecho de que entonces esa auditoría, con todas esas debilidades que pudiera presentar... Porque, que les repito, la auditoría financiera lo que persigue determinar la cuantificación del estado financiero que se preparó internamente, y además definir si hay violación a los controles internos a la política de la empresa. Esa auditoría forense, por eso es, por eso es, mejor dicho, que las auditorías llegan a la Procuraduría General de la República. No hay un departamento técnico de especialistas en ese tipo de auditoría. Esa auditoría... Y ahí entonces llega, la declara el Ministerio Público, que no tienen validez, que no tienen valor... Claro, llega, esa auditoría va, llega como llega actualmente, como llegan los expedientes al tribunal que se caen... No, no hay... Probablemente... Que se caen... Porque una definición clara que yo le di al diputado que me preguntó sobre eso, al final, ya corriendo contra el tiempo, en ese momento. Yo le decía, la auditoría financiera lo que persigue es de mostrarle al Consejo de Administración de la institución, mostrarle al Consejo de Administración de la institución que ha habido violación o cumplimiento a los controles internos de la política que ellos, como Consejo, han creado.